¡Ay, tengo un antojo! Esos heladitos britos que usted hace, ¿tiene? ¡Ah, sí! ¿Por qué salió ahí? ¡Ay, pero está muy bien! ¡Me regalaría hoy! ¡Claro! En tu currícula de Cartago, todos tienen que ver con Doña Vera y sus helados. No son de mango, tampoco de banano, pero sí de una fruta que aquí abunda. Bueno, la verdad que aquí nació la idea de que como nosotros, bueno, somos de tierra de pejiballes, como llaman, ¿verdad? Entonces, todos los años hacemos la Feria del Pejiballe y todos los años nosotros queremos sacar algo nuevo porque ahí también, como que la gente venga y encontrar lo mismo de siempre, como que tal vez la gente ya se aburre, ¿verdad? Entonces, de ahí salió la idea de sacar tal vez unos heladitos, un postre, algo diferente. Estos son los ingredientes de los helados. 5 pejiballes bien picados 3 tazas de agua 6 cucharadas de azúcar 8 de leche en polvo 2 de vainilla y 6 de rompo y 6 de rompo en polvo Es que aquí es un clima caliente, entonces nosotros vemos que cuando está ese sol a lo más y mejor entonces la gente como que le agrada comerse un helado Los prepara hace un mes y después de 12 horas en el refrigerador están listos Sí, me encantan y no creen que el pejiballe pudieran elaborar unos helados tan deliciosos y pienso que no se debe perder el contenido del pejiballe muy delicioso y no tiene mucho diferente a otro lado, tal vez que uno dice que el pejiballe tal vez no saben debe ser extraño porque la gente se acostumbra a comerlo con sal pero se los recomiendo, están deliciosos De ahí, la gente les gusta Sí, la gente cuando los ha probado dicen que están deliciosos, ¿verdad? Entonces, de ahí yo digo que si a la gente le gusta que es lo que precisa, ¿verdad? Entonces, yo me siento bien En Tucurrique de Cartago todos tienen que ver con Doña Vera una mujer que salió del anonimato gracias a sus helados de pejiballe